Jesús, humilde y manso de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Gracias por venir y visitar a esta tu parroquia digital. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes en este miércoles 24 de enero del 2024. Te invito a que con mucha fe y devoción acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Pero antes de iniciar, permíteme contarte un poco del santo que hoy la Iglesia recuerda. San Francisco de Sales, obispo, brillante, agudo, de buen humor y muy amable, San Francisco de Sales fue obispo de Génova. En el tiempo de la Reforma, tanto por su elocuencia como por su contacto personal con la gente, convenció a muchos a no hacerse protestantes y ganó a muchos para hacerlos volver al catolicismo. Quiso vivir una vida sencilla, como cualquier humano de a pie, vistiendo ropa ordinaria, se mezclaba con la gente en las calles, en el café de la esquina, en restaurantes. En sus escritos, especialmente en su famoso libro, Introducción a la vida devota, nos mostró cómo cualquiera puede llegar a ser santo en el propio ambiente social y en el trabajo de cada día. Con Santa Francisca de Chantal, fundó la orden de la visitación. Pongámonos en las manos misericordiosas de nuestro Señor Dios y digámosle, hoy te damos gracias por San Francisco de Sales, cuya fiesta celebramos, quien con su amabilidad mostró a la gente cuán bueno eres tú, Padre, y qué íntimo y cercano quieres estar a nosotros. Danos la gracia de ser abiertos y bondadosos, con todos como fue San Francisco de Sales, sencillos, comprensivos y entregados plenamente a ti, nuestro Dios vivo. En esta coronilla, nos unimos todos en oración y ofrezcamos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, pero también pidamos por nuestros enemigos, por aquellos que nos calumnian y por aquellos que nos desean el mal, para que nuestro Señor Jesucristo nazca en sus corazones. También pedimos por todos los feligreses digitales que se encomiendan a nuestras oraciones, por Vivi Osorio, Chayo Gaitán, María Guerrero, Olaya Hernández, Erika Mariscal, Mayra Martínez, Josefina Silván, María Barrios, Silvia Gómez, Gabriela Gómez, Armando Gutiérrez, Guadalupe Rodríguez, María Vázquez, Guadalupe Guizar, Norma Cruz, Angélica García, Tere Torres, Blanca Murillo, Nilda Reina, Elsida Reyes, Micaela Negrete y Elena Rivera. Que la gracia, la paz y el amor de la Divina Misericordia estén contigo. Te invito para que recemos estos momentos tan maravillosos junto a la Divina Misericordia. Vamos a pedirle por las intenciones que ya hemos escuchado y también por aquellas que están en tu corazón. Y si necesitas más oración, escribe por favor tus intenciones en los comentarios. Ahora sí, vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, dulce Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh divina misericordia, escucha por favor esta coronilla que hago en honor de ti y atiende a mis súplicas. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh divina misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh divina misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, divina misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, ojalá y nunca te canses de rezar esta bellísima coronilla. Amén, amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones a todos y que Dios me los cuide. Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haberme acompañado en esta videoreflexión. No se te olvide que todos los días le pido a nuestro Señor en la cruz por ti, ¿verdad? Te pido que tú también reces por un servidor, y nos despedimos diciendo esta bella oración. Querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti, y a Jesús y Dios mío. Jesús y María, denme su santa bendición. Amén. No se les olvide regalarme un me gusta, que Dios se los pague, y que el Señor me los bendizca, a todos ustedes. Amén.